Yo voy de una no tengo reparo, vivo el día improviso no me lo preparo Me acabo de hacer un boom-bap solo por descaro, me enterra pero más al paro Yo soy suspenso, camello y currela, pero todos me conocen como nueva escuela En la calle aprendes que no corre vuela y que la folia es más pesada que un dolor de muelas Solo piso en Retro Reboot, Naiko Jace, que dará una Yeezy Boy en una 6 Piensan que soy nuevo, ¿qué coño crees? Flipaba con farsita a los 16 Y ahora con el trapping, pasando un buen rato, vacilando jebas, firmando contratos Piensan que esto es fácil, ponte mis zapatos, pasas tentaciones sin entrar al trapo Si por mi fuera cambiaría la ley, nunca va a ganar who don't play Todos me molestan como coño lo hacéis, es como una habilidad que todos aprendéis Casa con el juego, 7-24, no jodo contigo si te tengo gato Yo voy a la mía, solo hago un buen trato, no soy negociable, soy negocio nato Para ganar o pierdo, no acepto un empato, muevo entre todos, soy uno más chato Miro, oigo y callo, conmigo no hay fallo, me arrosan dos pichas y pillo el detallo Los Angeles is a lonely sort of play Even for a boy's first in price Subtítulos por parte de hoy Subtítulos por parte de hoy Subtítulos por parte de hoy